El DIF Nuevo León se ve beneficiado gracias a la generosidad de los miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, quienes de una manera puntual han hecho entrega de diversos donativos derivados del convenio realizado con el Gobierno del Estado. Muchas gracias al ingeniero José Luis Ballí, a su distinguida esposa Gaby, que hoy nos acompañan en representación de toda la familia. Me siento muy honrada que hayan elegido al DIF Nuevo León para entregarlo. Gracias de verdad por su confianza y por su generosidad. ¿Cuántos vas a ocupar? ¿Uno, dos? ¿Uno? ¿No te gusta? Pueden inundar el tiempo y eso es lo que nos da decir si la actividad es conveniente para un lugar. ¿Uno? ¿Te gusta pasar? Los empleos donde vayan a utilizar archivos. Yo soy de personas con dificultad auditorial. Gente de la Cámara que nos haga el favor de expresarnos unas. ... que tienen para poder atornillar, descartar, de poder ellos. Gracias.